Había tanta copa, parecía, mira, tienda de brasieres de mujer, tanta copa que había ahí. No, 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 no. Imagínate la hora que todo el mundo se sentó, llegó el rey Juan Carlos, la reina Sofía, José María Aznar, su esposa, don Vicente y Martita, se sentaron. Y le dijo la señora Botello a su marido, dijo, ya viste, que lindos están los cubiertos, dijo, si están preciosos. Dijo, la cucharita de la orilla me encantó, dijo, está linda, ¿eh? Dijo, yo quiero una, mujer no las venden, pues entonces róbatela, jolínela, hostia. ¿Cómo me lo voy a robar si son del reino? ¿Y qué? Tanto derecho tienes tú como él. Él es el rey, pero tú eres el presidente. Y valga la rebusnancia, tú fuiste electo por elección popular. Pero mujer, no me metas en esos problemas. ¡Quiero mi cuchara! Y ya ves que cuando tu mujer te manda, no te queda otra más que obedecer, porque así son las mujeres, ¿no es cierto? Y el hombre siempre cumple los caprichos de su mujer toda la vida. Y eso es histórico, ¿eh? De...